Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, los duques de Sussex. Así es mis estrellas, el príncipe Harry y Meghan Markle al parecer esperan poder regresar al Reino Unido como miembros de la realeza a tiempo parcial, de medio tiempo. El príncipe Harry y Meghan Markle pueden estar esperando regresar al Reino Unido como miembros de la realeza a tiempo parcial, una vez que Carlos se convierta en rey, esto afirmó un autor real. El duque y la duquesa de Sussex viven actualmente en una mansión en Montecito, California, después de retirarse del servicio real en 2020, pero Tom Quinn, autor del libro titulado El Palacio de Kensington, una memoria íntima de la reina Mary hasta Meghan Markle, cree que la pareja puede tener planes de regresar al redil real en el futuro. Cuando Harry y Meghan anunciaron por primera vez que querían cambiar sus roles reales en 2020, sugirieron que podrían ser independientes financieramente mientras seguían trabajando como miembros senior de la firma, es decir, como miembros de la realeza mayor. Sin embargo, hablando en el podcast llamado 2D4Daily, el autor real, Quinn, dijo que debido a que Charles es más un modernizador que la reina, puede aprobar que desempeñen un papel real a tiempo parcial en el Reino Unido cuando él esté a cargo. La reina Isabel II vetó previamente esa sugerencia con una declaración del Palacio de Buckingham que decía en febrero de 2021. La reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real, no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. El escritor Quinn agregó que un infiltrado anónimo le había dicho que Meghan y Harry creen que cuando la reina Isabel II fallezca, es posible que cuando Carlos sea rey, ellos puedan regresar y ser miembros de la realeza por tiempo parcial, para que estuvieran seis meses trabajando en la realeza y seis meses en los Estados Unidos o donde sea que estén haciendo lo suyo. Eso fue algo que la reina Isabel dijo absolutamente que no podía suceder, pero creo que Meghan y Harry esperan que Carlos, el padre de Harry, después de todo, sea más un modernizador y les diga, está bien si quieren ser miembros de la realeza a tiempo parcial, eso está bien. Agregó que no cree que la pareja quiera pasar todo el tiempo en los Estados Unidos y no ser parte de la familia real, y que a pesar de la aparente ruptura, cree que Harry quiere encontrar un papel dentro de la monarquía. Los comentarios de Quinn se producen en medio de informes de que el príncipe Harry podría no regresar al Reino Unido este año para las celebraciones del jubileo de platino de la reina, porque le resultará demasiado difícil enfrentarse a su familia antes de la publicación de sus próximas memorias. El libro, que muchos creen que contendrá detalles explosivos sobre la vida en la familia real, le generó a Harry un anticipo de 20 millones de dólares. Está previsto que se publique en otoño. El autor, el escritor, Tom Bauer, que actualmente está trabajando en una biografía de Meghan Markle, le dijo a la revista Closer que el príncipe se enfrenta al dilema final, al tener que decidir si debe visitar a su amada abuela, sabiendo que le pagan para desnudar su alma por este libro tan esperado. Bauer dice que al príncipe Harry le resultará difícil ser agradable con su familia, sabiendo lo que ha escrito sobre ellos en ese libro. El príncipe Harry actualmente está presentando un desafío legal contra el Ministerio del Interior, después de que le dijeron que ya no recibiría el mismo grado de seguridad de protección personal cuando visitara Inglaterra, a pesar de que se ofreció a pagarlo él mismo. Harry ha dicho que quiere llevar a sus hijos de visita a Inglaterra, pero no se siente seguro cuando visita bajo los arreglos de seguridad actuales, según le dijo previamente al tribunal. Pero el escritor, Bauer, afirma que el príncipe Harry está usando estas preocupaciones de seguridad como una excusa, y dice que sabe que es probable que sea difícil mantener relaciones amistosas con la familia real luego del lanzamiento del libro. Él dijo, creo que Harry no volverá, porque sabe que no puede enfrentarse a su familia y ser agradable con ellos sabiendo lo que ha escrito sobre ellos en ese libro. Ese libro tendrá muchas bajas y causará mucho daño. Realmente funcionará como Harry sabe que tiene que ser para justificar el dinero que le han pagado para hacerlo. ¿Cómo puede volver Harry y pretender que todo está bien? Lo peor de lo que dirá está por venir. Mientras tanto, se cree que la familia real está profundamente preocupada por el libro, descrito por sus editores como el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que lo han ayudado a moldearse. Se dice que la reina, el príncipe Carlos y el príncipe William, por el anuncio de Harry de que ha estado trabajando en secreto en sus memorias, aún sin título, durante más de un año. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.